Más bien dicho, nuestra historia ancestral, la que nos remonta a nuestro continente. Porque también aquí existen los grandes gigantes que son los llamados patagones y que están registrados por muchos, muchos exploradores de aquellos tiempos. Recordemos que los patagones se les asocia con todo lo que son los tehuelches. Entonces, una etnia originaria del sur de nuestro continente. Entonces, todos estos habrían sido gigantes también. Y eso está registrado, Ignacio, no solamente por el escriba de Fernando de Magallanes en 1520, sino que también Francis Drake registra la existencia de gigantes en el sur de nuestro continente. Y también Francis Fletcher en 1579, registrando la existencia de gigantes en nuestro continente. Ahora, no son los únicos, hay muchísimos. Y muchos dicen, ¿qué es lo que sucede? Y aquí viene la típica polémica. La controversia. La controversia. ¿Qué sabemos en torno, por ejemplo, a la posible altura de estos gigantes patagones? Mira, según los primeros datos, medían 2,7 metros, es decir, 2 metros y 70 centímetros los datos, los primeros datos. Acercándose a los 3 metros. Acercándose, tú lo dijiste. Eran verdaderos gigantes. Claro, con el paso del tiempo, muchísimos, sobre todo, digamos, historiadores hispanos han comenzado a desacreditar todo esto, que no había gigante acá, que esto es falso, que se exageraron los datos. Mira, primero uno tiene que decir que muchos de estos historiadores españoles son bastante bajitos. Entonces, claro, ¿cómo van a aparecer aquí estos gigantes? ¿Como un golpe al ego hizo usted? Como un golpe al ego, y también para menospreciar nuestras tradiciones. Bueno, de no mediar el exterminio, hoy día tendríamos una tremenda selección patagónica en la NBA. Posiblemente. Estoy fantaseando, digamos. Posiblemente, pero también, o sea, ¿por qué ahora los historiadores contemporáneos están menospreciando estos datos antiguos de estos gigantes patagones? Y eso tiene que ver mucho con este menosprecio que históricamente se ha hecho con nuestras tradiciones, Ignacio. Es decir, no, aquí ya en realidad no habían gigantes, puro enano acá. No, ¿por qué? Porque tengo un texto de Antonio Pigafetta, que fue el cronista de la expedición de Magallanes. Y me permito señalarlo para que quede claro que habían gigantes. A ver. Y dice, un día de repente vimos a un hombre desnudo, de estatura gigante, escrito en 1520, en la orilla del puerto, bailando, cantando y arrojando tierra en su cabeza. Magallanes envió a uno de nuestros hombres al gigante para realizar las primeras acciones en signo de paz. El hombre llevó al gigante al islote donde estaba el capitán general, es decir, Hernando de Magallanes. El gigante se maravilló e hizo gestos al cielo como suponiendo supuestamente que estos... Era una presencia divina. Una presencia divina. Y lo que señala Antonio Pigafetta era tan alto que hemos llegado solo a la cintura y estaba bien proporcionado. Estos son los textos. Entonces, mira, quizá no medían un metro, dos metros setenta, pero por lo menos medían dos metros. No me quedó claro el dato, Doc. ¿Se refiere a que estaba bien proporcionado en su simetría o estaba bien dotado? Que son cosas distintas, ¿no? Ignacio, estaba bien proporcionado. ¿Qué dice el cronista? El cronista dice, estaba bien proporcionado, Ignacio. No estaba bien dotado. Entendiendo esto de la envidia española, quiero intentar buscar la psicología del conquistador. Por eso digo, entonces, como este texto, hay otros textos que hablan de esta tradición, de estos patagones. Patagones que terminarían siendo prácticamente exterminados, casados, pero que ha sobrevivido este recuerdo. Entonces, claro, quizá, mira, uno sabe que los cronistas exageran todo lo que fue, bueno, la tradición a la misma araucana. Se exageran un poco los datos para, bueno, para ver la relevancia. Pero se habla de gigantes. Y un gigante, por lo menos, desde mi punto de vista y según muchos autores, habrían estos patagones por lo menos medidos unos dos metros.